Charla con Tomás Rubio para hablar de Rubiales, Tebas, Cantalejo y ese antro en el que se ha convertido el fútbol español. Vamos a ello. Hola a todos, hoy es lunes, cuando lo veáis ya será martes, pero hoy es lunes y con nosotros Tomás Rubio. Buenas, Tomás. Buenos días, lo primero, o buenas tardes, pero lo primero decir que ha sido culpa mía, que no podía hoy por la mañana, al lunes mejor dicho. Así que disculpad a todos y encantado porque Madrid volvió a ganar, he visto poco, pero bueno, volvió a ganar. Tenemos 100% de efectividad. Y tenemos que empezar a seguir dando a las chicas por el campeonato del mundo, enhorabuena y nada, a seguir. Y un abrazo, muchos amónimos a Verna Carmona. A Verna Carmona, a Verna Carmona. A ver, es que es una putada, una desgracia enorme, que se confluyan las dos, el hecho más feliz de tu vida con el más triste. A ver, es que es una cosa, una de estas cosas que tiene la vida. Sé que es ahí, que suena fatal, pero es una hijoputada, o sea, la vida tiene estas cosas y es una hijoputada pobrecilla y nada, pues un beso muy grande y a comprar el sentimiento, claro. Ahí ya los familiares, etcétera. El mandado está, voy a parar, no corto la misión, esto no se va a editar, voy a parar el ventilador del que te hablaba antes de la misión, lo voy a parar. Ya aparezco de nuevo, vale, estoy allí, aparezco aquí la mujer de rojo, no, no, aquí se me está levantando la falda, se me está levantando la falda. Sí, ¿no? Como no la vas a editar. Con tanto aire. No se oye, oírse no se oye, que tú ves que se puede ver más carne delante. Es que me veo en la camiseta aquí, por aquí, por aquí, no, que no, que aquí hay un huracán, no, esto no puede ser. Vale, pues, tema mundial, ya os felicito a las chicas, un espaldarazo sin duda para el fútbol femenino de España. Espero que esta victoria sirva para, oye, pues que todos los clubes apuesten por el femenino y que se empiece a trabajar más el fútbol femenino en colegios, etcétera, etcétera. Y que se acabe el marroyo también, ese premarroyo que había antes del Mundial y pues también que se acabe, no, me refiero solo a la situación de Jorge Vinda, me refiero a en sí, pues había tiranteces entre, además como muy artificial todo, porque es un fútbol muy nuevo entre las del Barça y las del Madrid, unas cosas que, bueno, ahora parece que se llevan todas las que han ido muy bien, pues a ver si mantienen esta buena unión y nada, y el fútbol femenino va hacia adelante y es que es inevitable, Rubiales. Yo sé que es triste, hay gente que me dice, pero es que hablamos poco de, lo sé, lo sé, hablamos poco del Mundial y mucho de Rubiales, pero es que es el presidente de la Federación Española de Fútbol. No es, o sea, dice, no, es anecdótico, primero que definas lo de ayer de Rubiales, todo, pues que no es ya el morreo, es el morreo, es el acto protocolario, al acabar el acto protocolario, él seguía, él seguía con las chicas ya en el césped por ahí y seguía detrás de ellas, tirándole besos así de imprevisto, pero es que lo que en el palco, la actitud del palco, al lado de la infanta, una niña ahí, a ese gesto esceno, echase la mano a los testículos, pero ¿en qué manos de quién estamos? Ese es el tema, ¿en manos de quién estamos? A ver, tú puedes celebrar, quiere decir, oye, hemos visto al Florentino levantarse en Lisboa a otros presidentes, quiere decir, lo normal, oye, en un momento, pero no pierdes la compostura de esa manera que la perdió, pero yo creo que lo que mejor define lo que ha hecho Rubiales es lo que dijo ayer, durante toda la tarde de ayer, de, estos son tontos, no hagamos caso a los tontos, a los estúpidos, a no sé qué, y esta mañana pedir perdón, entonces, él solito se define, ¿no? Pues otra más, de un personaje para mí nefasto, que, bueno, ya tuvo que salir, yo creo, cuando lo de Lopetegui, pues aquello fue una, una encerrona, que el día más salió diciendo que lo había hablado con Obama, y que Obama le, le daba la compost, tal, luego llegó lo de la... Había olvidado ya lo de Obama, pero aquello que fue, luego no lo aclaró, si fue una broma, fue que, o realmente sostiene... Alguien ha puesto un tuit, yo lo he retuiteado, que salía lo de Obama, ¿no? Pues que lo hablé con Obama, y salió ahí en la conversación, y dijo que él estaba de acuerdo en la decisión, y tal, luego llegó lo de la maleta con cocaína, que, es decir, un tío de motril, no sé, no se puede dar esa imagen, la verdad, no se puede dar esa imagen. Es que es inexcusable, entonces, yo no entiendo, ya digo... No, ya, esto, esto, son, vamos a decirlo, son las pequeñeces, ¿no? Un poco... Claro, claro, claro. Un tema de imagen, un tema de tal, ¿no? Pero que luego ha tenido mucha, pues está lo de la Supercopa con Piqué, que su sueldo estaba ahí metido, que lo estuvo defendiendo a capa y espada, hasta que se cayó con todo el equipo y dijo, no, no, venga, propongo que lo quiten de mi sueldo. La gestión, en sí, los ingresos han aumentado mucho en la federación, gran parte por Arabia, pero el funcionamiento es absolutamente nefasto. Pero bueno, es que es lo que hay en el fútbol español, porque está Tebas, por un lado, que Tebas es un muy buen gestor, pues claro, de Tebas se puede decir muchas cosas, pero no que sea un mal gestor, pero es que este tío es... no sé. A ver, pero tú lo estás diciendo ahora. Es este, pero también añado a lo que has dicho, lo de esa idea absurda de crear un estadio para la selección española, la única explicación que puede tener es que te lo quieres llevar a un dado, ya está. Que no se me olvide el control económico en primera red, que es un desastre, la venta de derechos de televisión de primera red, que es otro desastre, que, en fin... Bueno, pues eso, la imagen... Si lo de ayer, más que nada, es el reflejo, como dices tú, es lo formal, es lo superficial, pero que da cuenta de lo que hay por debajo. De el personaje que hay. De lo sustancial, es decir, lo que da es una persona que no da el mínimo, pero que no da el mínimo por muchísimo. Es decir, que está lejísimos de poder ser alguien que esté ante un cargo de cierta responsabilidad. Entonces, pero por mucho. Entonces, claro, ¿qué te encuentras? Es que el fútbol español es esto, como tú dices. Porque me dices de Tebas, bueno, lo podríamos discutir, lo de la gestión. Porque tiene cosas que ha hecho bien, ni una o no, otras que las ha hecho mal. También es mi opinión. Sí, no, 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 no. Pero lo que es innegable en Tebas es esta actitud de taberna en Twitter, comportándose de una forma incalificable. O sea, como un Twitter Orlando. Es decir, Tebas no es Quilgore. Hombre, ¿cómo se puede comportar así de esta forma? No, y además Tebas el otro día acusó a Calabres de cobrar de ACS. Y yo soy Calabres y ya le hubiera demandado. O sea, quiero decir, es que Tebas se ha convertido en un bufón. Un bufón en Twitter es un bufón, totalmente. Ahora casi solo contesta Calabres. Solo contesta Calabres, pero de una forma. Haciendo el ridículo, poniendo unos ejemplos. Claro. El pañal cagado de mi hija recién cagado te pone mejores ejemplos. Pero bueno, en esas manos estamos. Hay que reconocer que Tebas ya no habla. Te vamos a hablar de algún vídeo desde que son amigos en Lila Puerta, no habla. Bueno, pues tenemos a Rubiales, presidente de la Federación. Tenemos a Tebas, presidente de Diego. Tenemos a IZ en el Consejo Superior de Deportes. Bueno, pero es que está desaparecido. Ese por omisión. Bueno, o es el ministro de Deportes. Es el ministro de Cultura y Deporte. El ministro de Cultura y Deportes. Pero hace dejación de funciones. Es decir, como si no estudiase. En el CCD van ocho o nueve presidentes o jefes en cinco años o seis años. O sea, estas son las manos en las que está el fútbol español. Luego, ¿cómo no se te van a pasar por alto casos como Osasuna, como el Barça de Negreira? Es que se te pasan por el... Es decir, estas son las mentes pensantes. Las mentes que te llevan el negocio. Y va a añadir a todo este grupo pues al señor Cantalejo aquí, pues que llama Rata, llama Hamster, llama aquí extorsionando a colegiados. El último audio, no sé si lo has visto, lo has oído, pues llamando también tonto hasta hijoputa a un árbitro holandés que según él está ahí por chanchulleos. Por tanto, por lo visto, los chanchulleos existen en el mundo de... No, no, no. ...de la arbitraje. En España no, amigo. Y bueno, pues claro, tú escuchas a Cantalejo. Tú escuchas a Rubiales. Tú escuchas a Tebas. Y entonces dices... Tú eres un inversor. Se hablaba en un otro vídeo de esta mañana le decía... Estaba con Rafa y le decía que una de las cuestiones principales cuando un inversor quiere invertir y está investigando que los fondos, las empresas en las que hay que invertir, una de las cuestiones capitales y no la más es ver quién dirige esa empresa y cómo es el perfil de quién lleva esa empresa. ¿Qué inversor puede meter dinero en el fútbol español? Viendo a eso. Es este ambiente de taberna. O sea, ¿pero cómo va a meter dinero aquí? Pues mira, pues Tebas te diría si estuviera aquí... Oye, pues mira, aquí está CVC. Pero eso tiene la salida muy fácil. Vale, muy bien. CVC ha puesto por el 10% o 9 y pico 2.000 millones a 50 años. A la Bundesliga le ofrecían lo mismo pero a 20 años. Te digo, es que damos una imagen es un descrédito o no. Quiero decir que si tú te pones a comparar comparar con toda la información encima de la mesa no seas un tebas tuitero de la vida y comparar las ofertas. Bueno, la Bundesliga creo que era el 12%, ¿vale? Era el mismo dinero pero el 12% pero a 20 años. O sea, los intereses que van a ser a 50 va a ser una locura. Entonces, en eso en eso tienen razón. Claro, el inversor cuando va a meter su dinero mira quién es el dirigente. Y CVC lo que ha hecho es vale, este dirigente a mí me vale que esté los 8 años que es mi ciclo normal de inversor y luego vende y me voy. Me llevo mi dinero y me voy. Pero no es una inversión de calado de vamos a quedarnos vamos a mejorar el fútbol español vamos a... ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos a trabajar con los clubes para tal, para no sé. No, no, es tomar mi dinero y luego me voy. Estaba hablando del fin de semana pasado bueno, este fin de semana anterior con un periodista de Almería porque bueno ahora hago una nueva serie que es con rivales para conocer al rival el entorno del ambiente rival con su relación con el Madrid y también la realidad de rival y ir a Almería. Almería tiene una peculiaridad que es que es de un propietario muy rico más rico que Florentino Pérez. Eso para que la gente coja la dimensión de cuánto dinero tiene este hombre. Pero no más rico que tú y que yo. No, eso no. Eso es. Vale, vale. Tampoco digamos tonterías. Un tío que vamos que se le sale por las orejas y la intención de este hombre bueno, en Almería ha crecido una barbaridad creo que es el décimo presupuesto de la Liga Española está ya pisando los talones al Valencia pero la intención de este tío era no los 90 que tiene ahora de presupuesto quería 150 más o sea quería ponerlo al nivel del Sevilla y lo que me contaba este periodista de Almería es que a este hombre le tiran todos los contratos de patrocinio que proponía este hombre que es el ministro ojo con este tío porque igual aquí hay truco luego lo tratamos en esa vía este tío es el ministro de entretenimiento de Arabia que incluye el deporte ojo porque este está metido en el fregado de toda la Liga de la Superliga de Arabia y tal pues el tema es que este hombre decía que todos los contratos de patrocinio que lleva este Liga se lo tiran para atrás se le dicen que están inflados le fabrican un índice por provenir de Arabia Saudí ¿vale? porque entienden que a mí Tebas me ha contado algo de esto y el problema que tiene aparte de que vienen de Arabia Saudí es que el Almería este señor ha presentado contratos de patrocinio más altos que los de la Atlético de Madrid yo lo que quiero decir es en un mundo del fútbol español que se está ahogando por un lado está bien no puedes permitir que los clubes se hundan no lo puedes permitir y haces el austero y aplicar medidas de control bien pero tienes que hacer algo para que para que se invierta dinero aquí y no digo abrir la mano a los clubes estados no es eso no digo eso pero alguna tú no puedes negar las puertas porque el fútbol español se está hundiendo a nivel de inversión lo estamos viendo es la sexta liga del mundo ahora bueno toca apretar los machos y trabajar mejor para empezar pero el fútbol español cuando ha sido el más rico porque el fútbol español nuestros espectadores la media edad supongo que será bastante más joven que tú y yo desgraciadamente pero tú y yo sí hemos visto la liga de las estrellas y en la liga de las estrellas el Betis pagaba seis mil millones de pesetas por Finidi treinta y seis millones de euros de hace veinte años ¿no? lo de Finidi en los dos mil millones sí, antes de Nilsson sí, sí y de Nilsson y el Super B por no sé qué y cómo acabó el fútbol español es que eso está muy bien abrir la puerta pero claro cuando te llegan inversores que no tienen el riñón vamos a decir si estuviéramos en Twitter hablaría de manguera no tienen lo que tienen los de la Premier te puedes encontrar con un embolado imagínate el almeriaco este sí que es el caso este tiene riñón de veinte millones de presupuesto que podía tener la Almería vamos, creo que nunca he visto las cuentas de la Almería pero vamos la voy a empezar hasta noventa vale y lo quería subir ciento cincuenta más a doscientos cincuenta millones a doscientos cincuenta millones y tú ponte que el jeque en un momento se cansa dime tú de dónde saca el Almería doscientos millones eso es la misma situación que le puede pasar al City al PSG a cualquiera a cualquier equipo de la liga inglesa de la Premier que todos están participados por el capital extranjero pero para que se haga la gente una idea a Abramovic le quitaron el club el Chelsea le debía mil ochocientos millones de libras el Chelsea a Abramovic de préstamos que no se los ha cobrado no se lo quisieron pagar a Abramovic al City le pillaron inyectando hasta dos mil setecientos millones de refutbol leagues en diez doce años al PSG mil ochocientos quiere decir la Juve ha hecho ampliaciones de capital en tres años por setecientos ochocientos millones quiere decir oye los que tienen buena manguera vale pero eso no la conversación aquella que tuvo con aquel periodista porque claro había una circunstancia que era si es que es la doble vara de medir es decir ya sabes por dónde voy a ir ese es el tema es decir decía vamos a ver nosotros vamos va a la Almería está contra todo esto está inflado y él me decía y lo otro no está inflado claro no no totalmente Barça Studios cuatrocientos eso no está inflado eso no se lo han tirado para atrás porque se lo tiran para atrás y a mí no entonces hay una circunstancia que es que es cierto la Almería está desde que haya llamado este hombre impecablemente gestionado es decir tiene un balance de ingresos y gastos súper positivo es decir es el el tercer equipo con más inversión en los últimos dos años el segundo esta temporada con más inversión después de Madrid el tercero después de Barça y Madrid en los últimos dos años pero vende mucho o sea tiene un un saldo bastante favorable ha vendido muy bien a Isaac ¿no? a Isaac a Isaac a Sadiq y bueno por Isaac sacaron 70 millones o así a Sadiq no sé si fueron 30 o así no Isaac era de la Real Isaac era de la Real Sadiq a Sadiq a la Real y Bilal y Bilal por 30 millones y Bilal por 30 millones y están equilibrando muy bien los ingresos y luego se deja una pasta y esto hay que agradecerse a este hombre en hacerles un estadio de la leche a la Almería ¿vale? se deja un estadio vamos que es impresionante pero entonces claro aquí viene un inversor y dice yo quiero subir la inversión ya la he subido ya la ha subido mucho la Almería no está 90 millones la ha subido y quiere invertir más está demostrando que tiene una eficiencia en la gestión en el gasto incluso en la captación de talento en la responsabilidad a la hora de vender antes de gastar y sin embargo al que dejas al que le permites pues gastar está haciendo una gestión que no es eficiente que cada año te vienen con una partida de pérdida mayor entonces claro ¿cuál es la medida aquí para poder invertir o no dinero cuando a estos les estás dejando hacer lo que sea y esto es un despiporre y sin embargo un club que por ahora se está demostrando muy eficaz pues no les dejan tiene todo su punto de razón el periodista y es una pregunta que yo me hago mucho ¿cómo mejoraríamos la situación que permite abrir el grifo a inversores sin poner en peligro los clubes? no es una pregunta para mí obviamente pero ni el libertinaje de la Premier ni quizás el grifo no diría cerrado de aquí pero que se pueda flexibilizar de alguna manera es que es muy complicado porque son los propios clubes en esto la gran mayoría de clubes vamos a hablar supongo que la Almería no está a favor o habrá casos pero de los 42 clubes la mayoría suele estar a favor se autoimponen esta regla porque saben que si no se pierden lo lamentable del fútbol español es que la mayoría saben que se pierden afrontamos una noticia contrastamos otra noticia que ha surgido esta semana relacionada con esto que estamos hablando directamente un club de Arabia Saudí un club que por ese origen de los patrocinios también saudí lo están tirando para atrás aparece la Liga después de que Tebas además ha estado durante años cargando contra Arabia Saudí por el tema de la Supercopa que si los derechos humanos que si no que si rubiales que si ya le vale patrocinador principal de la Liga desde la semana pasada visit saudí de capital saudí y venga para adentro esto aparte de un cinismo porque aquí es lo que me viene bien en cada momento a mí esto puede suponer un cambio esto puede tener algo de un trasfondo es decir aquí puede haber que se está abriendo la puerta a algo hombre mira convencido estoy que el jeque de la Almería siendo el ministro de Cultura y Deporte ha tenido algo que ver en que visit saudí esté ahí intentaré informarme pero y consejero real además Green Salman no sé qué va a suponer a mí lo que me ha parecido es que Tebas pues tiene unos principios y con 20 millones en el bolsillo tiene otros quiero decir yo me parece que después de toda la guerra que ha tenido él con Arabia Saudí que tiene toda la razón no toca que no toca a Arabia Saudí claro no toca es lo que le puse yo por Twitter digo joder es que ahora justo ahora el PIB el fondo soberano del jeque compró cuatro equipos y mirad la inversión que lleva Arabia Saudí en su para esos cuatro equipos no sé los millones que se habrá gastado pagando unos sueldos absolutamente fuera de mercado que eso es lo que daña realmente la sostenibilidad de los clubes porque claro tú no puedes competir con los 100 millones que va a cobrar Benzema bueno vamos a poner un ejemplo más Laporte Laporte se va a ir a cobrar 20 millones neto el central suplente del City se va a cobrar 20 millones dime tú cómo el City si quisiera haberse quedado con Laporte cómo le va a convencer expresando sus cuentas poniendo más dinero quizás del que pueda poner o del que debería poner justo ahora vienes con esto de Bici Saudí es una retratada de campeonato vamos o sea lo de Rubiales cogiéndose de los huevos en el palco casi se me queda pequeño con esto la verdad pues esto sí que es tocárselas a manos llenas quiere decir yo te decía coincido en que puede que esté en relación con lo de la Almería con el presidente el dueño de la Almería pero yo cuando digo si no está abriendo la mano Tebas no me refería a Almería que puede ser que también se la abra después de esto sino primero a la entrada de nuevos capitales con este origen y sobre todo una cesión agravia que parece ya casi unánime yo tengo la sensación estos días de que el fútbol casi de forma unánime ha tirado la toalla es decir como que pero todos todos viste esa Guardiola ¿qué dijo Guardiola? Guardiola dijo una declaración que si viene Arabia Saudí todo el mundo le pone a la fundación sí sí dice todo el mundo se deja de Arabia Saudí sí pero cuando Arabia Saudí llama la puerta todos los clubes europeos abren la puerta ¿qué quieres mi amigo? te lo vendo todo tan feliz como diciendo a ver pero si nos está ayudando dejarles que inviertan dinero parece que todo el mundo está cediendo es el cortoplacismo mucho hay mucho cortoplacismo del fútbol hay muchos salarios todavía pre-COVID en algunos clubes que esto está ayudando a limpiarlo pues imagínate la alegría del PSG con lo de Neymar se lleva 80 millones creo que posible hasta 120 y se quitan un salario de 72 millones brutos por un jugador que no quería ¿qué quiere decir? viene a la sedil le pone la alfombra roja un cóctel de bienvenida y lo que necesite lo que decía Gil aquello de llego a un caballo lo que necesita cada momento entonces ese es el cortoplacismo del fútbol que no mira más allá de cada temporada entonces ahora mola vender a la Aérea Sudí pero ojo como a la Aérea Sudí mantenga esta ruta que no sea un China que dura dos o tres años o algo así lo de China no es eso se ha quedado claro China nunca llegó al nivel de ahora vale pues bueno China pagó 60 millones por Oscar creo aquel del bueno hizo algunos fichajes pero bueno estos ya están tocando muchos palos acabo de leer que de los 10 salarios más altos del mundo 8 son de Aérea Sudí pues me extraña que no son los 10 la verdad supongo que es Mbappé y Messi Messi y Mbappé vamos dos años va a haber quejas y el mundo del fútbol se va a levantar contra esto ¿por qué? porque los clubs no van a poder competir contra esto porque esto es esto ya no es competir a pérdida esto ya es no quiero decir ninguna palabra malsonante pero esto es irse de las manos completamente me parece que Edito esto es llegar que el tío que tiene la mayor manguera se va a la mayor manguera del mundo diga gástate mi dinero en esto a mí me parece que el desbordamiento se producirá y estoy convencido que va a pasar en el momento en que sean aceptados la federación saudí dentro del ámbito UEFA para jugar competiciones europeas Champions o Superliga pero Champions en ese momento como es Israel pues igual en el momento que les dejen entrar ya está entonces ya los jugadores pueden jugar la competición principal ya está me pagan 200 netos que ahí no se pagan impuestos que es otra que te dicen 100 netos pero 100 netos son 200 igual Javi o sea quiero decir si los futbolistas cobran el neto ellos negocian el neto o sea si todo se paga el impuesto pero quiero decir que a veces decimos cifras en bruto no esto es todo esto es neto pero vamos que lo hablaba con unos amigos se lo estoy desayunando y se lo dije digo a mí alguien me tiene que explicar cuál es el lo que busca la refugia si en teoría no se van a presentar al mundial 2030 bueno 2030 perdón el Sport Washing tú para limpiarte la imagen pues regar de dinero atropiando al jugador es como que no es lo mejor tiene que haber algo que se nos está escapando a ojos o al menos a mí a ojos vistas de cuál es la estrategia cuál es el fin para recibir con esta estrategia puede ser la que te dices oye que la UEFA abra un par de wildcards oye pues mejor de para que vaya el de Arabia y metemos a otro no sé en River o sea metemos a otro de Latinoamérica para que no se note mucho pero algo tiene que haber algo tiene que haber porque esto es o sea me parece una locura o sea no te digo que Benzema cobre 100 millones no sea una locura me parece una locura máxima pero te ha llevado un balón de oro no lo puedo entender pero que cobre el aporte de millones ayer miraba plantillas cinco famosos equipos cuatro o cinco que tienen allí importantes ya todos tienen cinco o seis jugadores de gran nivel europeo de gran nivel cinco o seis estoy convencido que cuando cierre el mercado creo que va a ser la final de primera semana de septiembre cierran el siete cierran mucho más tarde estoy seguro que esos cuatro o cinco equipos tendrán a ocho o nueve jugadores de nivel europeo mira por ahora si no me falla la memoria que puede ser que estoy un poco desconectado creo que los jugadores así de no en final de carrera como puede decir Benzema o no los Neymar de la vida creo que solo los Rubén Neves Milinkovic Sáenz y tal ese es el nivel que han tocado de lo que vamos a llamar jugadores entre 26 y 30 años que están en su prime futbolísticos que deben estar en su prime estos si se llevan un Bernardo Silva de la vida no señor hay un Marez bueno pero Marez ya son 31 años no quiero decir me abro de esa flanja de edad o esa flanja de edad o un jugador más joven que estén llegando a su Vinicius un Bernardo Silva ya son 28 años una cosa así entonces cuando pondrán la gente del cielo pero eso va a llegar o sea lo que hoy es una risa de ojalá venga Arabia Saudí a comprarme a Odrio Zola a este nivel a este ritmo el año que viene dentro de dos aquí o alguien se pone serio o no hay nada que hacer es que a Odrio Zola ya no lo van a querer o sea te van a decir que a Odrio Zola no entiéndeme que Arabia Saudí ha ido tocando oye pues jugadores que están a punto de retirarse o jugadores que están ya pasados quiero decir pero cuando vaya por jugadores que ahora vienen a por o sea por Odrio Zola pero que lo entienda que no es no es peyorativo lo que quiero decir viene Arabia Saudí a por Odrio Zola y te dan 20 millones y nos ponemos en turbante quiero decir salimos con ellos pero que eso es pan para hoy y muchísima hambre para mañana porque con que mantengan un poco el ritmo dime tú cómo vas a pelear contra estos equipos para tener no te digo un embate o un Vinicius que fichas con 16 años que pueden ser casos extremos pero para fichar a jugadores top de 20 25 años dime tú cómo vas a pelear con eso es imposible no puedes pelear porque no están regulados de ninguna manera FIFA y no se mete UEFA a mí me huele lo que tú dices que van a les van a invitar de alguna manera pues no sé cómo lo harán pero les van a meter así que bueno pues el fútbol decide lo hemos hablado muchas veces sobre el fútbol español ya acabamos igual esto depende de los clubes una de las vías de ingreso no sé si será la de Arabia Saudí pero otra mucho más modesta es la que proviene del reglamento audiovisual la reforma del reglamento audiovisual que ahora está en juicios y bueno ha habido mucho revuelo estos últimos días con este tema nosotros hicimos hace un mes una explicación de cuál es el asunto bueno yo lo remití el otro día a la gente parece ser que le sirvió le sirvió hiciste muy bien porque nadie cita el por qué viene de dónde viene esta historia no es que esto sea una denuncia nueva bueno es una denuncia nueva pero no es un tema que no haya estado ya en el juzgado antes esto viene si se me permite la expresión es como si yo te alquilo el coche a ti por X dinero y tú con ese coche coges y dices que por ese dinero te llevas también el coche de mi mujer si son dos activos diferentes a lo que esto viene es lo que hablamos la liga tiene cedidos los derechos audiovisuales los derechos de televisión de los partidos de la liga que van desde dos minutos antes hasta dos minutos después o un minuto después no me lo sé y ya está incluye que aún tengo entendido el descanso si es tan claro es así porque además Madrid ya ha ganado un juicio ya ha ganado un primer juicio pero si es tan claro ¿por qué Tebas se pone a comerciar con otro? claro porque Tebas es bastante listo entonces mientras los clubes cedan por el mismo dinero el activo de los partidos más su activo de los prepartidos y pospartidos por el mismo dinero Tebas es tan cansado si lo que no es es como los clubes son tan gilipollas es que es absurdo a ver tan gilipollas en ese sentido a ver no es sentencia firme todavía la liga de hecho lo ha recluido ya me dijeron pero lo normal es que esto en el supremo que es la última caiga igual porque si son activos diferentes son activos diferentes entonces esto tú vas a tener la liga tiene excedidos por el Real Decreto 2015 los partidos dos minutos antes uno o dos minutos después y este otro activo si la liga lo quiere comercializar con los clubes pues tendrá que llegar a otro acuerdo oye que te lo pueden ceder gratuitamente los clubes no, no, sí, sí nada micrófono a mis jugadores a lo que te dé la gana a mí me da igual pero habrá clubs que digan oye esto y mientras se mantenga el caso en la justicia no hay reparto entiendo no mientras no sea no haya sentencia firme esto sigue sigue igual aunque va pues oye pues si tarda un año el supremo pues esta temporada se lleva un activo más por el mismo dinero del otro activo o sea que durante este año sí que podrá sí que podrá entiendo que después del recurso al supremo de la liga pues esto pues el supremo pero ¿por qué le dan la razón a Tebas? quiero decir esto el marido que está diciendo es oiga usted esto es mío a ver eso son lo hablamos siempre no lo entiendo esto es un activo no sé esto está el coche mío esto es como si coge alguien y te dice te vendo tu coche te vendo te alquilo tu coche mi coche me vas a quitar mi coche pues claro el marido dice lo que hay antes como dices tú de los dos minutos antes del partido lo que viene antes de eso y lo que viene después de los dos minutos posteriores es mío además hay una audiencia del copón se ve hay una audiencia brutal en esos últimos 15 minutos antes y 15 minutos después es tremendo media hora es tremenda la audiencia que hay es un valor que ¿por qué lo tienes que regalar? a ver que puede ser yo no no sé medir o no sé medir a nuestra audiencia qué valor tiene ese activo pues hombre no es lo mismo un prepartido del Madrid o del Barça que del Almería ya que hablábamos tanto probablemente bueno probablemente no seguro los valores son diferentes pero valga mucho poco o nada lo que está diciendo la audiencia nacional por eso el Madrid ha denunciado la audiencia nacional porque es el mismo ¿vale? es tú como la Liga oye lo hablamos es otro activo pues oye vamos a hablar oye ¿me lo cedes gratis? sí ya está solucionado no mira gratis no te lo cedo por un millón lo que sea ¿sabes lo que te quiero decir? es otro activo ¿sabes qué pasa? que no es un tema aparte 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 la Liga tiene cedido los derechos de televisión de los partidos por un por el el reglamento 2015 ¿vale? de venta conjunta de derechos pero esos activos no son de la Liga esos activos son de los clubs o sea que los clubs cada club o los clubes en su conjunto tendrían que cedérselo a la Liga es que lo que está haciendo la Liga es muy cuca por el valor o sea por el activo de los partidos yo voy a flotar los partidos con el mismo dinero voy a flotar los partidos los prepartidos y los pospartidos que no son suyos que no son suyos entonces que por qué que los clubs han aceptado de traer 133 millones igualmente deje corregir 143 o lo que sea de los derechos del importe total a cobrar por los derechos de Liga la Liga encima va a premiar se lo quita a los clubs por un lado y va a repartirlo entre los clubs que mejor se porten o sea aquí hay clubs a lo mejor al Madrid le han quitado de su parte pues esos 133 entre 43 vamos a poner no sé 7 millones le han quitado 7 millones que no le van a pagar porque el Madrid no lo va a permitir por un activo que es suyo que está explotando la Liga porque le sale de él o sea que yo entiendo que mira yo entiendo a Tebas te lo digo ahora yo entiendo a Tebas él tira para adelante y mientras no le pare él tira para adelante él mira por su negocio y prefiere quedarse esos activos prepartidos y pospartidos gratis que pagarlos pero lo que no entiendo son los clubs vale entonces me estás diciendo me estás diciendo en cierto modo que Tebas es el Gaby de los dirigentes es decir él tira para adelante y si no lo para el árbitro pues sigue haciéndolo sigue percutiendo no lo digo con el partido digo en general la trayectoria de Gaby es esa y yo le defiendo a él si no le paran los árbitros pues un poco es lo de Tebas yo hago lo que quiero y ya me pararán no digo que Tebas lo estoy haciendo pues también me parece demasiada casualidad que saliera la sentencia de la audiencia nacional en la que se dice que son activos diferentes y la liga cambia el reparto audiovisual justo ahora hay una cuestión más de lo económico que evidentemente no a la vez no va a generar mucho dinero por la previa o el pospartido es su activo es su activo pero es de ellos y ellos sabrán claro igual a nivel local pues les interesa buscar el televista o vete a saber ¿por qué no se lo cede a Busca el Televista gratis? claro por eso por eso no lo sé a un primo de Queregeta que tenga un canal de televisión con 100 espectadores que es la la tómbola porque joder se lo cede a ellos porque se lo va a tener que ceder a otros pero un tema yo creo que no es un tema económico en el caso del Madrid y supongo que hay otros equipos como el Barça tampoco porque es que son momentos sobre todo los posteriores trascendentales a la hora de determinar cómo se cuenta el partido y lo que ha pasado ese momento yo entiendo que el Madrid diga yo no le voy a acceder a la liga el pospartido cuando en el pospartido se producen las primeras declaraciones las primeras impresiones las primeras análisis las primeras imágenes que a cámara lenta como yo las quiera poner detalladamente entonces claro es que se está fijando ya digo se está concretando lo que ha sido ese partido y un poco el relato y creo que el Madrid quiere tener control sobre eso bueno y el Madrid sigue teniendo un canal de televisión en el que ahora mismo los jugadores del Madrid para que hablen con Real Madrid y Televisión tendrá que pasar X tiempo eso estaba regulado seguro que los protagonistas primero hablan con la tele con derechos con las televisiones y las radios con derechos que antes que con Real Madrid y Televisión me está dando el sol y me estoy poniendo moreno y dice que si la previa es mía es un activo mío y el postpartido es un activo mío pues Cere Valverde en vez de hablar con una toalla así en la cintura pues en Movistar o en Bazón a la primera rama de televisión tan fácil como eso pero que no es solo porque el Madrid tenga televisión no entro en el relato porque aquí estamos hablando de que Movistar y Bazón funcionan de diferente manera vale a cada una puede tener un relato diferenciado pero que son activos de los club que ellos deben de decidir si los ceden o no los ceden o en qué condiciones los ceden otra cuestión es que no sé desde el punto de vista legal como está este tema los protagonistas por ahora se están oponiendo frontalmente es decir la mayoría están diciendo que ahí no entran cámaras jugadores y técnicos están siendo muy Movistar Ancelotti diciendo que él está dispuesto incluso a dar parte de su sueldo ha dicho para que no entre en la cámara Unay Segón ha dicho que eso es sagrado y que los de la Lety han dicho que ahí no entra nada ¿qué pasaría? más allá de si es conveniente o no por lo de generar un producto más atractivo ¿qué pasaría desde el punto de vista legal si los protagonistas dicen que no? porque claro también son yo no sé hasta qué punto ellos han cedido los derechos de imagen suyos no sé cómo ¿cómo quedaría? Ahí es un tema complejo sobre todo el tema de los derechos de imagen no creo que haya mucho problema porque están bastante regulados pero al final los clubs llegan al acuerdo con la liga y yo según lo he entendido esto va a ser para bonificar a los que mejor lo hagan los clubes llegan a su cuerpo técnico y a sus jugadores oye os quiero microfonar os quiero meter cámara en el vestuario no sé qué no sé cuántas y habrá clubs habrá cuerpos técnicos mejor dicho jugadores que sí lo permitan y otros que no yo entiendo que no es importante puntualizarlo para que la gente no se dé una impresión falsa de lo que está haciendo la liga y es no se obliga a nadie a meter la cámara de vestuario como tú estás diciendo claro es una cosa más voluntaria quien quiere se ofrece para hacer esta alternativa y entonces recibirá más premios en compensación de esa postura pero que no obliga a nadie el problema que tiene la liga es que esos 133 millones en vez de traerlos de los derechos del importe total por los partidos que ha cobrado por derechos de televisión tienen que salir de otro lado tienen que salir de otra venta de derechos o que los ponga la liga y luego ya los clubs libremente yo por el espectáculo que me gusta más la NBA que a mí yo creo que ayudaría según qué momentos pues oye que haya que las protagonistas hablen en el vestuario hablen en el césped que se meta una cámara antes del partido en el vestuario en la charla pues no me parece una cosa no creo que ayude pero bueno oye cada uno tendrá tenemos nuestra pero fíjate es que se va a lo anecdótico no pero mira fíjate en la NFL por ejemplo los entrenadores siempre hablamos de los casos por la tele con derecho bueno en Estados Unidos va un poco diferente el reparto de la televisión ya lo contaremos si hace falta pero siempre hablan los entrenadores y están los reporteros que están a pie de campo de la CBS de Fox de la que sea luego llega y lo cuenta oye pues hemos estado hablando con Bill Bellich en todos los patios y nos ha dicho tal 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 hemos estado hablando con John Payton lo que sea ¿vale? pues a lo mejor estas cosas sí pueden ayudar ¿no? atraer un poco sí, sí pero mira lo que más ayudaría lo que más ayudaría a todos lo que más te pediría la afición seguro lo que más lo que haría del fútbol un deporte más limpio y más transparente lo que mejoraría más es que lleven el puñetero micrófono los árbitros y el bar y el bar ya está si fuera club pediría la liga derecho de veto y al reportero que la liga fuera o sea por ejemplo tú en la NBA la conoces mucho mejor que yo una entrevista en el locker room en el vestuario si uno hace una pregunta que no debe hacer ese tío no vuelve a aparecer no vuelve pues una cosa así para que oye no es que haya unos guiones no es una línea editorial sino uno sabe cuándo la está liando y cuándo lo está liando y si no lo sabe que se dedique a otra cosa ¿vale? pero yo sé cuando estoy en un bar si la estoy liando o no la estoy liando quiero decir yo creo que todos sabemos y no es que la liga me tenga que decir a mí que puedo preguntar y que no puedo preguntar pero si Griezmann ha sido padre de gemelos pues tú no puedes llegar y preguntarle con su gemelo como decirte y si ayudaría uniendo lo de los árbitros pues que serían las conversaciones y la de la pista de Francia en Francia es una cosa que el propio Rubiales con el que empezamos dijo Rubiales que estaba prohibido por FIFA UEFA la Santísima Trinidad el equipo A y no sé quién más lo había prohibido y se hace yo creo que primero dijo está prohibido eso no se puede hacer si no lo haría y le dijeron pues se hace en Francia y entonces dijo usted no puede comparar el arbitraje español con el francés porque el español es el mejor arbitraje del mundo pues muy bien punto a ver que a lo mejor que se oiga la explicación no o sea que oiga como debate pero como hacen un poco en la NFL que expliquen la jugada oye aquí ha entrado el bar por ejemplo el otro día es que no estoy viendo casi nada de fútbol pero la mano de Gabi que luego acabó un penalti que pitan en mano oye pues que salga la vida y te diga oye pues mira hemos considerado que esta mano esto es penalti es mano y pues mano en ataque pues se anula la jugada y tal por lo menos que explique la jugada no a lo mejor que como debaten entre ellos o como se rebaten que ha pasado que no ha pasado pero si queden claridad pues a los espectadores o en quien sea a mí me parece alucinante e indignante que la gente no pueda escuchar lo de la sala Borg pero primero en directo y si no en diferido pero por qué no es decir yo no conozco un proceso judicial en un país mínimamente democrático donde en el proceso judicial a veces hay el secreto de sumario pero el secreto de sumario se levanta pero no es público sí sí pero no es público lo que te entra en la sala quiere decir no eso no por eso digo que a lo mejor bastaría las jugadas en las que entra al bar que son muchas bastantes que explicaran oye pues se ha tomado esta decisión por esto por esto y por esto o hemos tomado esta decisión oye pues este gol se anula por mano o sea por lo menos que den una explicación que la gente pueda entender un poco el que se ha pitado porque muchas veces cuando entra al bar que realmente no sé lo que han pitado luego te pagan en una repetición ¿a qué puedes temer como árbitro de que la gente escuche si es que yo creo que acercaría acercaría mucho más ellos también están a 200 pulsaciones quiero decir mira yo he visto los dos experimentos que hicieron separados en un año casi en baloncesto pusieron el micrófono con un vídeo todo el partido del árbitro las dos veces que lo he visto y la reacción fue acojonante porque la gente cuando pinchaba el vídeo como que había dicho el árbitro ya esperaban más partidos chungos en Barça-Madrid y ya esperabas comentar otro tipo y es flipante cómo se explicaba el árbitro y cambia tu percepción por cumplir y dices coño pues es bastante razonable o sea cómo razonar con los jugadores mírate porque con ellos ves que hablan no sabes lo que dicen si escuchásemos al árbitro sería muchísimo mejor para ellos pero si es que sería mejor creo que sí que sí y yo abogaría que los lunes o los martes el CTA de las jugadas por lo menos las jugadas las que ha entrado el bar quisiera que tomó esta decisión por esto lo hace la NBA la NBA tal Panas está anulada mal la de Bron James por esto qué decisión tomó el colegiado cuál es la interpretación de esa jugada del CTA bien mal y así también se puede llevar una clasificación de los mejores árbitros y de los mejores árbitros claro y unifican los criterios porque en el momento que el CTA te ha dicho esto no porque esto y luego haz lo contrario y le puedes decir oye y ya no tienen que seguir el mismo criterio y ya está pues a ver pues nada aquí lo vamos a dejar Tomás lo que hemos hablado uno hace de errores oye pues cada semana tú vas sacando vas puliendo tu criterio por el final oye no dejan de ser 20 árbitros en primera y no sé cuántos en el bar bueno lineares más no sé qué quiero decir son mucha gente oye pues te puedes equivocar quiero decir todo el mundo afición pero tú vas a ir limando tu criterio claro y lo vas a ir unificando y oye los periodistas se van a saber aquí a tener los espectadores muchas veces yo las manos de existir hace mucho tiempo pero abajo me vuelvo a alcanzar quiero decir vas a ir yo creo mejorando el fútbol pero bueno sin duda la transparencia siempre ayuda siempre siempre bueno revisad esta semana los maleteros vale yo voy a revisar las mías no quiero tener nada vale tengo que meter el carrito de la niña y eso vale lo dices por rubiales no no lo digo en general yo ya me he echado de casa sin revisar no no creo yo no creo tampoco iba a hacer uso si me han metido algo pero bueno bueno Tomás que hasta lunes que viene nos vemos gracias chao si te vas es el Gaby de los dirigentes del fútbol español quien es rubiales Raillo